hola amigos bienvenidos al canal gracias por todos sus buenos comentarios en los vídeos y he leído cada uno me gusta cuando dicen cesai hermano ya eres mexicano gracias por este comentario porque así me siento con todo el cariño de ustedes quiero platicarles porque me gusta méxico desde antes de conocer a mi esposa los mexicanos tienen más positiva personas y eso te transmiten cuando pasan algún mal momento saben bromear sobre eso la gente no te busca demasiado amor la gastronomía mexicana porque cada estado su propia y cocina y cultura una mis cosas de favoritas de méxico es su magnífica naturaleza y cultura investigaba mucho las culturas y las lenguas indígenas de méxico antes de conocer mi esposa mi interés era encontrar la respuesta a la pregunta por qué de por qué el idioma turco y algunos idiomas mayas son similares este para mí interesante atatürk así hace 100 años envió lingüísticas de turquía a méxico para investigar este tema amo méxico y espero aprender más les comparto mi frase favorita méxico es tan picante como la salsa fuerte como el tequila y surrealista como un lienzo frita calo gracias amigos por escucharme cuidarse mucho hasta luego que oración es no 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 no